Los monstruos bajo mi cama se hicieron mis panas Después de escucharme llorar todas las malditas madrugadas Dame otro shot de ginebra y córtame las alas Que no estoy mood, fade, utopia para tus cuentos de alas Never mind, mejor dejemos todo y vámonos a Neverland Nunca había querido tanto ser fucking Peter Pan De crecer ha llegado el momento, lo siento Pero me voy a nunca más Vámonos, vámonos a Neverland Vámonos, vámonos a Neverland Vámonos, vámonos a Neverland Vámonos a Neverland Qué sorpresa, he perdido la cabeza Me asusta la monotonía del todos los días Qué delicadeza la del destino Del de decirnos que aquí todo se regresa Bésame los sueños para que las pesadillas desaparezcan Tal vez no nos convertimos en lo que queríamos Tal vez no debamos creer todo lo que imaginamos Tal vez la mente nos juega sucio y no lo pensamos Tal vez te va a admitir que estoy más cómoda en el caos Espero no haberte asustado Dame la mano que te llevaré de nuevo De la segunda estrella a la derecha, escápate conmigo Creo que el mundo está lleno de mentiras Pero no hay nada más verdadero Que de tanto buscar amor nos convertimos en ellos perdidos Pero, never mind Mejor dejemos todo y vámonos a Neverland Nunca había querido tanto ser fucking Peter Pan De crecer ha llegado el momento Lo siento, pero me voy a nunca más Vamanos, vamonos a Neverland Vamanos, vamonos a Neverland Vámonos, vámonos a Neverland Vámonos, vámonos a Neverland